Hola, hoy quiero que hablemos acerca de qué significa ser espiritual. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que ser una persona espiritual es estar elevada por sobre el resto del mundo o tal vez recluidos en una montaña meditando todo el día o quizás haciendo tareas caritativas como lo hizo Madre Teresa o tantas otras personas alrededor del mundo. Y esa es una parte de la visión de lo que significaría ser espiritual. Déjame compartirte otras ideas que quizás puedan ampliarte este universo de conocimiento o por lo menos de ideas para que puedas pensarlo desde otro punto de vista. La misión espiritual es innata a la condición humana. Y no estoy hablando de cuestiones religiosas donde adoptamos determinadas creencias y seguimos adelante a través de ciertos dogmas o ciertos mandamientos que tiene ese movimiento. Si así lo eliges hacer, fantástico. Ahora nuestra esencia, nuestro alma en sí es espiritual. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos nos damos a conocer de una manera única e irrepetible y eso solo está en el universo de lo que verdaderamente somos. Eso que podemos llamar el universo de nuestro espíritu, de nuestra alma. Por eso somos espirituales en esencia. Además, gran parte del desafío de ser espiritual está en hacer la tarea en este mundo. Cumplir cada uno de nosotros con los distintos roles, con los distintos trabajos que nos han sido encomendados o que a lo largo de la vida van apareciendo en nuestra vida. Y estas son formas de expresión espiritual. Bueno, a muchas personas y también a muchas empresas y organizaciones les hace un poco de ruido esto de hablar de lo espiritual. Sin embargo, cuando hablamos del ser, ahí lo podemos visualizar quizá de una manera más concreta o lo podemos ver de una manera despojada de prejuicios o consideraciones que no nos apoyarían para encontrar cierta claridad sobre este tema. Entonces, si desde ese punto de vista quieres mirarlo, conectarnos con el ser, con lo que verdaderamente somos, con nuestro espíritu, forman parte de esta dinámica interna que nos permite obtener mejores resultados en la vida. Muchas veces, el desafío en esta Tierra y en este planeta, invadido de mucha negatividad por un lado, pero con belleza extraordinaria, como las que hoy tenemos aquí de fondo, en el Caribe, nos llevan a pensar que en ese balance se encuentra el secreto de la felicidad. ¿Y qué cosa más valiosa podemos tener los seres humanos que la felicidad en nuestra vida? Ser felices es transcurrir cada paso del devenir del día a día de una manera gozosa, plena y lo más conectados posibles con ese ser interno que todos tenemos. Y aquí aparece otro elemento muy valioso que tiene que ver con la posibilidad de resignificar, darle vuelta al significado de cada una de las experiencias, incluso de aquellas que puedan ser muy dolorosas, muy desafiantes para todos nosotros. Por eso que, sin importar el dogma, sin importar una iglesia, una creencia de las que denominamos religiones, puedes vivir tranquilamente en una vida en paz, en conciencia y en conexión con tu espíritu, si así lo deseas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!